Buenas tardes a todos. Hoy voy a hacer un vídeo gracias por obra y gracia del amigo Carles de Geek Televisión de Windows a Linux que me ha enviado un dardo envenenado, un reto llamado tag del LinuxTuber. Me ha lanzado el reto y se lo he cogido. ¿Qué es el tag del LinuxTuber? Son 10 preguntas que tengo que contestar yo en este caso y luego nombrar un canal o un Linuxero que haga lo mismo que yo. Responda las 10 preguntas y así vuelva él supongo que a nombrar otro canal para que le coja el reto. A mí me lo ha mandado el amigo Carles y aquí estoy para cumplirlo. Son 10 preguntas. La primera, ¿qué te inspira a crear contenido de Linux? Pues bueno, pues pese a que mi canal es pequeño, me inspira y aparte cada vez con más ganas por dar a conocer el sistema, este sistema operativo que tanto me ha enamorado desde la primera vez que lo vi. O que me lo instalé. Vale que suena una música de película de enamorados, etcétera, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Es verdad. ¿Qué me inspira a crear contenido de Linux? Pues bueno, dar a conocer el sistema operativo Linux, el software libre, lo que conlleva todo esto y ya está. La primera pregunta contestada. La segunda, ¿cómo has fomentado el uso de Linux? Bueno, es una respuesta obvia, pero es la que tengo que decir, ¿no? Pues bueno, he intentado fomentarlo dentro de lo posible por las redes sociales y sobre todo por este canal de YouTube, ¿no? Para conocer este sistema operativo. Tercera pregunta, ¿qué distribución de Linux es la que más te ha gustado? Aquí tengo que decir dos, porque no puedo quitar una o quitar la otra. Una de las dos distribuciones es Endevior OS con KDE Plasma, porque es una distribución que he tenido bastante tiempo, me ha gustado mucho, me ha dado muchas alegrías también y bueno, y he contribuido pues lo que he podido en el proyecto también, ¿no? Y después la que estoy utilizando ahora mismo que es Manjaro KDE. ¿Por qué me he cambiado? Pues bueno, porque quería, ha llegado un momento en que quería un poco más de estabilidad, un poco más de que todo me funcione a la primera, etcétera, y con Manjaro lo he conseguido, ¿no? Así que son esas dos distribuciones. Cuarta pregunta, ¿qué recuerdos tienes con Linux? Pues recuerdos, los recuerdos son todos buenos, los recuerdos son todos buenos. Sobre todo después de venir de un sistema operativo como es Windows, un sistema cerrado, un sistema que en aquella época pues sí que tenía sus pantallazos azules, algunos, algunas veces, un sistema que no podías hacer nada, era lento, actualizaciones, tenías que reiniciar cada dos por tres y sobre todo los virus, los virus eran una barbaridad, la verdad es que sí. Y nada, me metí en Linux y fue como una ventana abierta al exterior, una ventana, una puerta abierta con aire fresco, que la verdad es que ese es el recuerdo que tengo. Quinta pregunta, ¿cinco programas que no pueden faltar en tu distribución Linux? Pues es una pregunta difícil porque son muchos los programas, pero voy a decir cinco que siempre me los tengo, los tengo que instalar en cada distribución que me instalo también, ¿no? Uno es el OBS Studio, otro es el Kdenlive, otro es Audacity, Gparted, da igual que tenga GTK que KDE, siempre me instalo el Gparted, y el Bleach Beat, un sistema, un programa para limpiar el sistema que a mí me viene muy bien siempre, me gusta tenerlo, así que ya os digo, OBS, Kdenlive, Faudacity, Gparted y Bleach Beat. Si pudieras cambiar algo, la sexta, si pudieras cambiar algo para el bien de la comunidad, ¿qué sería? Pues es una respuesta difícil. Yo, pues bueno, poco puedo cambiar, ¿no? Más que enseñar un poco el sistema, ¿no? Y todo esto, pero si pudiera cambiarlo, aunque me podéis decir que soy muy generalista, cambiaría, cambiaría, no sé si se dice así en la otra parte del charco, cambiaría el mal rollo, mal rollo que hay en algunas comunidades, en algunas entradas de distribuciones, por regla general no, pero sí que se nota algunas veces un mal rollo de que lo mío es mejor que lo tuyo, etc, etc. Eso ya lo he comentado alguna vez en algún vídeo. Y eso, si pudiera cambiarlo, ese mal rollo lo cogería y lo tiraría a la basura. ¿Qué canal recomiendas la séptima que hayas visto de Linux y que sus vídeos te gusten? Pues, perdonadme los que no puedo decir, solo puedo decir uno, porque sí que tengo bastantes en la cabeza, pero esta vez voy a decir dos. Voy a decir dos. No es que descarte los demás, sino que como es tan complicada esta pregunta, me voy a basar en mis principios con el congenio Linux y la gente que me influyó a mí para que me gustara y me metiera tanto en este sistema, en este mundo. Uno de los dos es el señor del canal, es multisistema, pero me ha enseñado muchísimo. Y el otro es totalmente monosistema. Estoy hablando de Jojo Fernández y de Manuel Cabrera. Jojo Fernández con Salmore Joguit y Manuel Cabrera con canal de Drive Meca. Los dos me han enseñado muchísimo. Ya os digo, entre alguno que otro más, pero bueno, no voy a ponerme a decir canales. Así que estos dos perfectamente puedo ponerlos aquí en esta pregunta. Octava pregunta. Aparte de Linux, ¿qué otro contenido te gusta? Pues, aparte de Linux, aunque soy, no sé si el dicho es ese, soy estudiante de muchas cosas, pero maestro de pocas o de ninguna. No sé, creo que es así, ¿no? No sé si es así. Pues yo soy así. Todo lo que sea tecnología. Todo lo que sea tecnología me apasiona. Aunque no sé nada, pero todo lo que sea tecnología. Y el noveno, ¿qué anécdota chistosa tienes de Linux que te haya pasado o hayas visto? Bueno, pues tampoco muchas, ¿no? Tengo alguna que otra, pero bueno. Ahora mismo recuerdo, pues como cuando me puse, me puse en internet en casa, pues lo mismo. La primera vez que instalé Linux fue, creo que también lo he comentado en algún vídeo sobre el 2016 o 2017, por ahí sería. Me instalé Ubuntu Unity y claro, en vez de primero leer de qué va todo, sistema, Geniulinus y tal, lo oí, me lo recomendaron y tal, y en vez de leer y enterarme e instalarlo, lo hice justo al revés. Primero lo instalé con mucha alegría, lo instalé. Y bueno, lo instalé en, bueno, automático porque no tenía ni idea. Y después de instalarlo dije, mira qué bien, en mi laptop Lenovo, un antiguo, un Intel Celeron. Tengo Ubuntu, como mola. Y ahora qué, no sé qué hacer. Realmente no sabía qué hacer, ¿no? Estaba acostumbrado a Windows y la verdad es que aquí, pues no tenía mucha idea. Aparte de Unity no podías mover los iconos al escritorio. Sí que se podía hacer, pero nada más instalarlo, ¿no? Y la verdad es que fue, fue un jaleo, fue un jaleo. La verdad es que estuve mirándolo mucho tiempo, la pantalla, y me quedaba en blanco. Una anécdota tonta, pero que me ha venido bien recordarla, ¿no? ¿Qué consejo le darías a alguien que hace contenido de YouTube relacionado con Linux? La última pregunta, la décima. Pues una pregunta, una pregunta difícil. Yo no sé quién para dar consejos a nadie, pero si tengo que dar alguno, pues sería que fuera él o ella, él o ella mismos, que no vea qué producto puedo intentar vender o qué tengo que decir para que la comunidad me acepte, para que tenga más suscriptores, para que tenga más seguidores, para que me ponga muy bien en los comentarios, me toque en la espalda, etcétera. No, por eso no lo hagas. Yo creo que el consejo que le daría, si puedo dar alguno, es que seas tú mismo, que hagas el contenido que quieras, el contenido que te dé la gana, y el contenido siempre dentro de unas normas que hay que seguir. Es, por ejemplo, como mi canal, ¿no? Yo creo que mi canal lo tengo como yo quiero, y hago lo que quiero y digo lo que quiero, sin insultar, sin ser maleducado, nada, pero es un canal que, bueno, gustará más o gustará menos, pero lo importante es hacer lo que uno quiere y lo que a uno le gusta y cómo quiera hacerlo y cómo le gusta. Y ya está, hay poco más. Y bueno, y ahora tengo que nombrar a un LinuxTuber, un Linuxero, y voy a nombrar a... Voy a echarle el dardo a un canal que la verdad es que está muy bien. En su canal pone que habla de Linux, Gaming y Tecnología, y al amigo de... Hay muchos, podía decir bastantes, también disculparme, pero voy a decir al amigo del canal Manos y Máquinas entre Vídeos. Así que ya lo sabes, Manos y Máquinas entre Vídeos, te mando este dardo y si quieres cogerlo, pues encantado. Bueno, así que ya hemos terminado, ¿no? El tag del LinuxTuber. Bueno, pues nada. Gracias por todo, gracias por haberme soportado y haberme visto el vídeo. Chao y hasta la próxima.